Los seres humanos tenemos características que nos diferencian a unos de otros haciéndonos únicos e individuales. Somos distintos, pensamos distintos, sentimos distinto y actuamos distinto. Sin embargo hay algo que nos hace idénticos. Todos somos personas y debemos ser tratados con igual respeto. Hoy veremos qué significa en realidad la igualdad y por qué ha sido elevada la categoría de un derecho humano fundamental. No, no hay diferencias, todos somos iguales. La lucha por la igualdad. Hay dos tendencias en la humanidad. Una es quienes creen que ellos son los mejores, que son superiores y que todos aquellos que no forman parte de esa sociedad son bárbaros. Por ejemplo, los griegos decían bárbaros a quienes no hablaban griego. Los romanos consideraban a los bárbaros ser a los hermanos. En el mundo de los romanos, los arios rubios de ojos azules eran los bárbaros, los pueblos más salvajes y primitivos que les parecía impensable que atuvieran por Roma porque eran considerados los bárbaros. Cada sociedad, los turcos consideraban a los mogoles bárbaros, los austriacos consideraban a los turcos bárbaros. Todo el mundo considera bárbaros a los de al lado y por eso se han creado una cantidad de murallas para separar a los que se consideran bárbaros de los que se consideran civilizados en cada periodo de la historia. Hay una canción de Bob Marley en la cual él habla que mientras la filosofía según la cual hay razas superiores y hay razas inferiores no sea permanente y finalmente abandonada y desacreditada siempre va a haber grandes conflictos. Mientras existan ciudadanos de primera y segunda clase de cualquier nación siempre va a haber conflictos. El apartheid en Suráfrica, el sistema de segregación racial en el sur de los Estados Unidos, los sistemas que han excluido pueblos por regiones, por religiones, digamos de eso hay muchísimos ejemplos históricos. Cuando empezó la guerra del Líbano la mayor parte de la población era musulmana y no tenían acceso directo al poder. Solamente la población cristiana podía en un momento dado ocupar cargos en el poder, digamos directos. Muchos ejemplos históricos, el nazismo y el fascismo, porque sólo aquellos que profesan esa ideología de partido tienen derechos y porque por ejemplo dentro del nazismo no tenían derechos ni los judíos, ni los eslavos, ni los emigrantes. Había una gran cantidad de otros pueblos cuyos derechos estaban negados. Fueron los que fueron esclavizados por otros. La esclavitud, digamos, es el principal orden histórico que niega eso. Y desafortunadamente los pueblos que como conjunto más seriamente han sufrido eso son las comunidades negras, las comunidades afros en el mundo entero. Y el otro orden, digamos, fue la conquista, por ejemplo. O sea, todo el proceso de conquista, digamos, ahí hay otro fenómeno, es el colonialismo. El colonialismo es un orden que legitima la desigualdad y considera que hay pueblos civilizadores y pueblos bárbaros. Y con ese esquema somete a los pueblos que considera bárbaros. La igualdad es un derecho. El derecho a la igualdad significa que todo el mundo tenga las mismas opciones desde respetando todas sus diferencias. Es decir, que la humanidad es heterogénea en todas sus culturas, en sus civilizaciones y en sus pueblos. En lo que hay que tener un acuerdo básico es en que todo el mundo tiene derecho a expresar esa cultura de la cual proviene. El, digamos, que todas las diferencias que hay entre las culturas no sean suprimidas o sean válidas para unos y para otros no. Entonces, el que una persona puede ejercer la cultura de donde venga es un derecho básico que es el sustrato de toda igualdad. Valemos por lo que representamos, no porque por el color o algo así. Creo que ese es el derecho a la igualdad. La igualdad es un derecho constitucional. Bueno, en la Constitución colombiana la igualdad está contemplada en una norma específica que regula, digamos, de manera integral todo el tema de la igualdad. Prevé ya unas reglas generales sobre cómo el Estado debe tratar por iguales a todos los ciudadanos y cómo se deben brindar protección a grupos especiales. Pero al mismo tiempo la Constitución contempla cláusulas de igualdad. Por ejemplo, hay una cláusula expresa que habla de la igualdad de los hijos, bien sean habidos dentro o fuera del matrimonio, la igualdad de derechos de hombres y mujeres, igualdad de derechos de los niños. Y hay varias fórmulas constitucionales que en el fondo están refiriéndose a la igualdad. Por ejemplo, el derecho de todos los ciudadanos a votar quiere decir que todos somos iguales en la medida en que cada uno de nosotros tenemos un voto. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de. Sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Artículo 13. Constitución política de Colombia. El Estado proveerá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiestas y sancionará los abusos que contra ellos se cometan. Artículo 13. Constitución política de Colombia. El derecho a la integridad personal asegura la integridad física y psicológica de las personas. Es un derecho que nos pertenece a todos sin distinción. Nadie tiene derecho a vulnerarlo. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por los países integrantes de las Naciones Unidas en 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial, fue el gran paso para establecer que la integridad personal y todas sus manifestaciones son un derecho de todos los seres humanos. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Nadie será sometido a desaparición forzosa, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 12, Constitución Política de Colombia. Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. Artículo 17, Constitución Política de Colombia. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Artículo 16, Constitución Política de Colombia. En mi caso, yo tenía que trabajar desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana en una calle, parada en una calle. Esperar que el tipo me escogiera y entrar con él a un hotel, tener sexo con él, obviamente con condón, pero hacer lo que sí él te diga. La trata de personas es un delito que viola los derechos humanos y en especial el derecho a la libertad y a la integridad.